Vamos a hablar del caso Mochilas y es que desde el Ministerio Público y también el representante del Vice Ministerio de Transparencia ha mencionado que la defensa de leyes en todo caso confunde el informe que ha sido presentado. De hecho, existe responsabilidad penal en el caso Mochilas 1 contra José María Leyes. El Instituto de Investigaciones Forenses y DIF detectó 14 irregularidades en el proceso de contratación para la compra de mochilas escolares en 2018 por parte de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, aseguró el representante del Vice Ministerio de Transparencia, Eber Beizaga. El dictamen pericial solo es una prueba más de todas las pruebas que existen. Y para acreditar responsabilidad de José María Leyes no solo tenemos el dictamen pericial, se tienen como el sindicato, se tienen declaraciones testificales, se tiene prueba documental que acredita que ha habido un direccionamiento a favor de un empresario. Pero este direccionamiento ha sido fruto de un hecho de corrupción, porque el propio empresario reconoce que ha entregado plata y además que esta tenía que ser la segunda ocasión. Estas son las 14 irregularidades que detectó el DIF. 1. No podía ser recurrente. 2. Incumplimiento de plazo en la entrega. 3. No se conformó la comisión de recepción. 4. No hay acta de recepción. 5. No se verificaron los productos. 6. Las mochilas no ingresaron a almacenes. 7. Se entregaron irregularmente las mochilas. 8. La entrega no estaba conforme a normativa. 9. La resolución del contrato no estaba justificado. 10. Se incumplió el contrato para su resolución. 11. El alcalde como MAE es responsable del proceso de contratación. 12. El proceso incumplió la normativa. 13. La descalificación de las otras empresas no es justificada. 14. La MAE tiene la facultad de cancelar el proceso. Peixaga asegura que la defensa de leyes malinterpreta las conclusiones del DIF y que solo toma en cuenta la primera parte de este informe. De manera sesgada, por ejemplo, la defensa de José María Leyes refiere que no tendría responsabilidad dando lectura a un párrafo de las conclusiones del dictamen pericial. Sin embargo, la continuación de ese párrafo refiere que la MAE es responsable de todo proceso de contratación. Es decir, él era responsable de este proceso de contratación. A raíz de estas decisiones con indicios de corrupción, la población cochabambina se vio afectada ya que el constante cambio de autoridades ediles, incluida la dotación de mochilas escolares de esta gestión 2019. Creo que ya ha habido los suficientes elementos probatorios para poder hacer la sanción correspondiente. Nosotros realmente cuando sale la defensa en manifestar de que ya debe liberarse, pues para nosotros es una burla más hacia el pueblo de Cochabamba porque hemos visto que realmente ha existido el daño económico, en especial a los niños, a partir de ese fecho, hoy por hoy ya no reciben, digamos, las mochilas a los niños. Diferentes organizaciones cochabambinas piden que se concluya las investigaciones respecto a este caso y se sancione a todos los responsables que ocasionaron este daño económico. Esta es la nota desde Cochabamba con estas observaciones y 14 irregularidades que ha mencionado el Instituto de Investigación Forense sobre el caso Mochilas 1, que es lo que señala el Ministerio Público, haya responsabilidad penal. La Fiscalía aclara que la lectura que hace la defensa del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, investigado por el caso Mochilas 1 respecto al dictamen pericial elaborado por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses no es evidente y se trataría de una mala interpretación del contenido, porque más al contrario se habría identificado varias irregularidades que generan responsabilidad penal en el alcalde suspendido. Ello no es cierto, no es evidente y ello deviene de una errónea y tergiversada interpretación que hace la defensa del imputado respecto del alcance y el contenido real de este dictamen pericial. Una vez recabados los informes y analizado el propio dictamen pericial, hemos podido evidenciar que a lo largo de todo el trabajo técnico-científico realizado por estos funcionarios del IDF, los mismos han podido ir detallando de manera precisa todas y cada una de las irregularidades que han sido suscitas a lo largo del proceso de contratación. Y en definitiva, entre los relevantes han concluido que el proceso de contratación para la adquisición de mochilas escolares en la ciudad de Cochabamba ha sido llevado en total inobservancia del Decreto Supremo 181 que rige en las normas básicas del sistema de administración de biens y servicios. Esta conclusión se la arriba a solicitud expresa incluso de uno de los puntos de pericia que ha sido impetrado por el señor Leyes. Gracias. 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 Gracias.